Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sebastián Saucedo saldría de los Diablos para reforzar al Juárez FC. El futbolista mexicano Sebastián Saucedo del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX estaría causando baja del equipo para reforzar el ataque de los Bravos de Juárez de cara al próximo torneo Apertura 2023. De acuerdo a información de la periodista deportiva Jaqueline Almodóvar de la cadena Fox Sports MX y de John Sutcliffe de ESPN, existe mucho interés en la directiva de los Bravos de Juárez para hacerse con los servicios de Sebastián Saucedo teniendo ya comunicación con el Toluca FC. El delantero extremo del equipo de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz se uniría a las bajas del equipo para llegar al plantel fronterizo del director técnico Diego Mejía. Sebastián Saucedo en la última temporada con los Diablos Rojos del Toluca no logró ganarse la titularidad con su entrenador, disputando solo 7 partidos en la campaña y solo uno como titular para acumular 156 minutos, además de solo anotar un gol. Los Bravos de Juárez además de Sebastián Saucedo están interesados en otros jugadores de los Diablos Rojos del Toluca, tal como es el caso de Isaías Violante, Ronaldo Beltrán y Aretha Ortega, que tampoco han sido titulares en el último torneo con Ignacio Ambriz. Por otro lado, Toluca FC cerca de amarrar el fichaje de Rafael Carioca, pretendido por Cruz Azul. Pese a estar jugando la final del clausura 2023 de la Liga MX con los Tigres de la UANL versus las Chivas Rayadas del Guadalajara, el veterano mediocampista brasileño Rafael Carioca ya tendría definido no seguir en las filas del equipo regio para la próxima temporada. Desde hace un par de semanas se tiene casi seguro que Carioca saldrá de los Tigres de la UANL y mucho se habló de que su destino sería la máquina del Cruz Azul, donde se reencontraría con el técnico Ricardo, el Tuca, Ferretti. Sin embargo, en las últimas horas se ha ventilado que Carioca podría terminar jugando para los Diablos Rojos del Toluca, pues según la información publicada por El Universal, el brasileño está en la mira del cuadro choricero para este mercado de fichajes. La fuente asegura que los escarlatas han presentado una mejor oferta económica para Carioca, por lo que el brasileño estaría optando por sumarse a las filas del cuadro mexiquense. En Toluca, Carioca pelearía por la titularidad con Claudio Baeza y Jesús Venegas, los dos medios de contención con los que cuenta Nacho Ambriz. Por último, Toluca se discuta fichaje proveniente de la Liga Peruana. Tremenda sorpresa es la que se ha dado en este comienzo de semana con relación a Sporting Cristal. Sucede que, tras sus destacadas actuaciones que viene realizando en la Liga 1 y Copa Libertadores, dos clubes de la Liga MX estarían seriamente interesados en fichar a Gilmar Lora. Diario Libero pudo conocer que Toluca y Santos Laguna han consultado por el lateral derecho, pero por el momento solo habría habido solo un primer contacto con las personas que manejan al jugador, más no con el elenco rimense, ya que mantiene un contrato vigente. Como se recuerda, el joven defensor mantiene un contrato vigente con el cuadro rimense, por lo que, si alguna escuadra tiene interés de adquirir con sus servicios, deberá llegar a un acuerdo con la institución o en todo caso esperar que se culmine el vínculo. Finalmente, es preciso indicar que Gilmar Lora es una de las piezas fundamentales que tiene Tiago Núñez en su sistema de lo que va la temporada 2023 y el estratega espera poder seguir contando con su talento. Por ello, su futuro del futbolista, que fue formado en el RIMAC, aún está en la expectativa y todo se definirá con el pasar del tiempo. Guerreros y Diablos Rojos se disputarían su fichaje de cara la próxima temporada, pero todavía hay muchos fanáticos que se preguntan quién es, cómo juega, en qué equipo se ha desempeñado y qué características tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!